Bien, buenas tardes. Hoy lo que nos toca es hablar un poquito de inducción matemática. Todo lo que está escrito ya en la pantalla, pues ya está como parte de, o sea, ya es un teorema, un principio en el, un principio de los que están aquí, ya aparecen en el libro. Por lo tanto, no hace falta invertir mucho tiempo solo copiándolos. Bueno, el primero de los principios que vamos a ver hoy, que es necesario para demostrar el siguiente, es el principio del buen orden. Bien, el cual dice que cualquier subconjunto no vacío en los enteros positivos tiene un elemento mínimo. Y pues es algo que nosotros simplemente podemos verificar analizando lo que nosotros sabemos de los números enteros positivos. Entonces, tomamos un subconjunto no vacío de los enteros positivos. Entonces, como los enteros positivos ya tienen un elemento mínimo que es el 1. Así que, si ustedes toman un subconjunto de ahí, entonces saben que cuando mucho, o mejor dicho, cuando mucho, van a tener que el 1 es el elemento mínimo. Pero, puede suceder de que si no contiene el 1, entonces sea el 2. Y si no contiene ninguno de los 2, entonces sea el 3. Y así sucesivamente. Y por otro lado, tenemos el principio de inducción matemática, que es el método de demostración indirecta que nos hacía falta revisar. El cual, pues, se establece de la siguiente manera. Si tenemos una proposición S, que dependa de una variable N, que sea una proposición abierta, en la que esta N, que es un entero positivo, aparezca una o varias veces. Entonces, tenemos una proposición abierta que depende de un entero positivo. Y, entonces, si tenemos que S1 es verdadera, eso quiere decir que la proposición S, cuando en lugar de N colocamos 1, nos da un resultado que es verdadero. Eso sería el inciso A. Y, si, siempre que SK sea verdadera, también lo va a hacer SDK más 1. Bueno, este inciso B, lo que quiere decir es que si yo tomo un K cualquiera, solamente que aquí, de repente, me faltó agregar que K es mayor o igual que 1. O, mejor dicho, que K sea un entero positivo, sale mejor. K es un entero positivo. Entonces, si se cumplen estas dos cosas, lo que se tiene es que la proposición va a ser verdadera para todo N. Entonces, a este, a esta parte A, se le conoce comúnmente como caso base. O también como base de inducción. Y a este inciso B se le suele conocer como paso inductivo. O también se le conoce como hipótesis de inducción. Entonces, la lógica detrás del principio de inducción matemática consiste, o se hace la analogía comúnmente como una fila de dominós. Ustedes colocan las fichas de dominós de forma vertical. Y las colocan en una fila de tal manera que ustedes puedan garantizar que si una se cae en una cierta dirección, entonces también se caigan las demás. O se caiga la siguiente, mejor dicho, si empujamos una, se va a caer la siguiente. Si podemos garantizar eso entre todas las piezas, entonces al dejar caer la primera, todas se van a caer. Entonces, más o menos por ahí, más o menos por ahí va la idea del principio de inducción. Y bueno, solamente comentando rápidamente para Joxan, que acabo de entrar, y también para Giovanni. Resulta que esto de aquí no hace falta copiarlo porque ya está establecido como un teorema o un principio en el libro. Así que yo hice una transcripción textual, así que no hace falta tenerlo copiado propiamente. Vale, simplemente más que todo es saber que eso está en el libro y que lo que estamos explicando. Entonces, bien. Vamos a hacer una, no una prueba formal, pero sí una idea de la demostración. De principio de inducción matemática. No va a ser una demostración formal, simplemente una demostración más que todo platicada. Entonces, yo voy a tomar un conjunto F, que son los N, tales que o tal que. S de S de N, sea falsa. Ya voy a hacer un comentario al respecto de eso, Joxan. Entonces, primero vamos a considerar un conjunto F, que sean los enteros positivos. Para los que la proposición S de N es falsa. Entonces, como N es un entero positivo, esto es un subconjunto de los enteros positivos. Y por el principio del buen orden. Por el principio del buen orden existe un N0 en F, que es el mínimo. Lick, una pregunta. Sí. El N sub cero es como que digamos X en los ejemplos de clases anteriores. Sí, es decir, es como que tomamos un elemento del conjunto F, simplemente que le llamamos N0, pero sí. Pero esta existencia está garantizada por el hecho de que F es un conjunto, que es un subconjunto de los enteros positivos. Entonces, el principio del buen orden nos garantiza la existencia de este N0, que es el mínimo de F. Eso significa que este N0 es el valor más pequeño para el cual esta SN es falsa. Esto significa que todos los anteriores a N0 tienen que cumplir que SDN sea verdadera. Pero sabemos que N0 no puede ser 1. Porque en el inciso A me dice que SDN es verdadera, así que no puede ser falsa. Entonces significa que N0 menos 1 es un entero positivo. Porque el único caso sería en el que N0 sea igual a 1, porque en ese caso daría 0, pero como no es igual a 1, tenemos esto. Y SDN es 0 menos 1 es verdadera. Es verdadera porque este es el valor más pequeño para el cual la proposición es falsa, y este es un número más pequeño que este. Así que no puede ser falsa, sería una contradicción. Entonces tiene que ser verdadera. Ah, bueno, pero el inciso M dice que si SDK, que en este caso va a ser este número, es verdadera. Entonces, SDN es falsa, y SDN es falsa, y SDN es falsa, y SDN sería falsa, y SDN sería verdadera. Entonces, ¿dónde está la contradicción aquí? Bueno, fijémonos que el principio del buen orden, dice que el subconjunto tiene que ser no vacío. Y desde el momento que yo digo que existe algo ahí, estoy suponiendo que es no vacío. Entonces, el conjunto F tiene que ser igual a vacío. Porque no hay elementos ahí, entonces no puede haber un mínimo. Entonces significa que no hay ningún valor para el cual SDN sea falsa. Entonces, SDN tiene que ser verdadera para todo entero positivo. Bueno, esta demostración era simplemente platicada, no era tanto desarrollada porque la idea era más que todo saber por qué era cierto, y no tanto la demostración en sí. Pero está basada entonces en el principio del buen orden. Y resulta que uno puede probar el principio del buen orden utilizando inducción matemática, lo que implica que ambos principios son equivalentes. Es decir, uno puede probarlo a partir del otro. Y, bueno, entonces son dos principios que son equivalentes entre sí. Y de hecho, al principio comentaba cómo se podría probar el principio del buen orden con inducción matemática, ahora viéndolo así. Porque les dije que si estaba el 1, entonces ya está, pero si no estaba, entonces debía estar el 2, y si no estaba ninguno de los dos, debía estar el 3. Si no estaba ninguno de ellos, tendría que estar el 4. Y ahí se va viendo cómo voy aumentando de uno en uno cada vez, cómo se utilizara esta inciso B. Que si tomo 1, entonces el siguiente también. Entonces por ahí más o menos va la idea. Y como el objetivo no es del todo probar la equivalencia de estas dos, simplemente conocerlas. Entonces, solamente se los digo así, platicado. Ahora bien, ya más o menos conociendo qué es el principio de inducción, vamos a empezar a aplicarlo a ciertas proposiciones para poderlo utilizar después como una herramienta de demostración cuando la variable sea un entero positivo. Y de hecho, hay una pequeña observación que podemos hacer antes de empezar a hacer algún ejercicio de estos. Ok, pregunta yo, Sanke, ¿por qué S de N0 menos 1 es verdadera? Es porque N0 es el valor más pequeño de F, y en F están todos los valores para los que S de N es falsa. Entonces, ese de N0 menos 1 tiene que ser verdadera porque N0 menos 1 es más pequeño que este N0 de aquí. Listo. Entonces, vamos a ver. La observación que vamos a hacer aquí es que en realidad el principio de inducción matemática me dice que yo tengo que empezar en 1, pero la verdad es que se sigue cumpliendo si no empiezo en 1. O sea, si empiezo en 2, si empiezo en 3, si empiezo en menos 3, por ejemplo, también se sigue cumpliendo. Lo que pasa es que entonces ya la conclusión no es sobre los enteros positivos, sino que son los enteros a partir de que nosotros pongamos acá. O sea que si tuviésemos que A es que S de N0 es verdadera. Y S de K es verdadera. Esto implica que S de K más 1 es verdadera. Estoy resumiendo las dos observaciones de arriba, solamente cambiando el 1 por ahora un N0. Entonces, S de N es verdadera para todo entero positivo, o mejor dicho, entero. N mayor o igual que N0. Sí, se le puede llamar N0 también. De hecho, creo que N0 es la forma correcta de llamarlo. Solo le digo yo N0, pero sí es N0. Entonces, en la observación que estamos haciendo aquí es que si modificamos este 1 por otra cantidad, otro entero cualquiera, pero el inciso B se sigue cumpliendo exactamente igual, entonces sigue siendo que S de N es verdadera, solo que lo único que cambia es que ya no es para todo entero positivo, sino para todo entero N mayor o igual que el que pongamos acá. Entonces, ahí podemos poner un número mayor que 1, podemos ponerle 0, podemos ponerle un número negativo, con tal que sea finito la cantidad. Ok, yo se me pregunta que en la demostración ¿por qué esta implicación de aquí? Bueno, es porque estamos utilizando el inciso B de lo que nos llamamos aquí hipótesis de inducción. Tenemos que para un K, que en este caso esto sería el valor de K, tenemos que es verdadera, entonces también va a ser verdadera S de el número siguiente, entonces este N0 resulta ser K más 1. Entonces, la proposición en K más 1, que en este caso es N0, tiene que ser verdadera por la inducción, la hipótesis de inducción. No, porque de hecho no estamos probando los incisos. Los incisos son nuestras suposiciones. Lo que estamos probando es que S de N es verdadero para todo entero positivo. Entonces, lo que sucede aquí es que este K es un valor que es fijo, pero arbitrario. Vamos a ver. Sí, este valor de K es un valor fijo, pero arbitrario. Quizás aquí, para hacerlo más riguroso, se debería de colocar de que es un entero positivo. y K es menor que N. Porque en sí no puedo utilizar yo el mismo N que quiero probar, pero en sí es un entero fijo, pero arbitrario y que sea menor que N. Entonces, lo que queremos probar es de que ese N es verdadero a partir de S. listo, listo, no hay problema. Entonces, vamos a ver. Vamos a tomar todo esto que hicimos y vamos a ponerlo en práctica y probando algunos resultados. Entonces, vamos a probar. Vamos a probar. utilizando inducción matemática. estos dos enunciados. El primero sería la suma desde I igual a 1 hasta N de I. o sea, simplemente voy sumando todos los I. Sería esto, 1 más 2 más 3 hasta N. Esa suma es simplemente N por N más 1 entre 2. Entonces, este es el primer resultado que vamos a probar. Si yo sumo los enteros positivos desde 1 hasta cierto número, el resultado es N por N más 1 entre 2. Entonces, vamos a empezar por este. lo que necesitamos es que, de hecho, me falta algo aquí. Hay que probar que esto es cierto para todo N entero positivo. Ok, entonces, tengo que probar que una proposición que depende de N se cumple para cualquier entero positivo. Entonces, eso es lo que me da a mí la noción de que lo que tengo que utilizar es el principio de inducción matemática porque tengo una proposición que depende de este valor de N y necesito probarlo para cualquier valor que sea entero positivo. Entonces, para aplicar el principio de inducción primero necesitamos corroborar nuestro caso base. Entonces, nuestro caso base sería tomar un valor en el cual empezar. Entonces, como N tiene que ser entero positivo, yo voy a tomar el valor más pequeño de este conjunto. que sería N igual a 1. Entonces, voy a verificar que esta fórmula se cumpla cuando N vale 1. Entonces, yo tomo la suma desde I igual 1 hasta 1 de los I. Esto es, prácticamente estoy diciendo que solo hay un término en la suma porque si empiezo en 1 y termino en 1 solo hay un término en la suma y ese término es I entonces es 1. Entonces, el lado de la izquierda me da 1 y resulta que 1 es igual a 1 por 1 más 1 entre 2 porque porque aquí este se cancelaría con este 2 de arriba. Entonces, la la proposición se cumple para N igual a 1. Ese es nuestro caso base. Aquí lo que estamos haciendo es verificar que para esta proposición se cumplen estas dos condiciones. Si se cumplen, automáticamente nuestra conclusión es que SDN es verdadera para todo entero positivo. Entonces, ahorita ya probé mi caso base o mi vaso de inducción. Ya la he probado porque tomé SD1 y verifiqué que es verdadera. Correcto. Esta fórmula que estamos probando aquí es la que se llama la fórmula de Gauss o la fórmula de la suma de Gauss que históricamente se menciona que la desarrolló a muy corta edad. Y vamos a ver la proposición de esta proposición se podría probar para cualquier N distinto de 1 pero como nuestro como tenemos que probarlo para todo entero positivo y nuestra hipótesis y nuestra la inducción lo que nos garantiza es que a partir de nuestro caso base todos los que sean mayores van a ser verdaderos. Eso es lo que nos va a garantizar la inducción que a partir del caso base la proposición va a ser verdadera para todos los mayores o iguales que ese caso base. Como aquí nos pide probarlo para todo entero positivo tengo que tomar el más pequeño. Entonces si yo empezara en 2 por ejemplo mi inducción me serviría para demostrar que esta suma es correcta a partir de 2 no habría probado en ese caso que se cumple para 1 entonces por eso empecé en 1 Entonces y ahora vamos a probar nuestro vamos a verificar nuestra hipótesis de inducción Vamos a verificarla o vamos a hacer nuestro paso inductivo Entonces este consiste en que si se cumple para algún entero K entonces si en este caso sería la suma hasta un entero K si se cumple la igualdad para esto entonces entonces ahora tenemos que probar que se cumpla para el número siguiente que sería para K más 1 entonces debemos probar que esta suma ahora hasta K más 1 porque lo voy a probar para el siguiente esta suma debería de quedarme K más 1 por K más 1 más 1 entre 2 entonces a esto es a lo que yo tengo que llegar partiendo de esta igualdad de arriba podemos comprobar esta de abajo entonces la cuestión es que de nuevo como el K es fijo pero arbitrario no puedo darle yo ningún valor ni ninguna propiedad extra simplemente es un entero positivo fijo pero puede ser cualquiera entonces de nuevo tenemos que probar aquí una una igualdad así que igual que se puede se prueban en la clase de 111 las identidades aquí también vamos a hacer algo parecido vamos a tomar una de las dos y hacerla llegar a la otra entonces en este caso lo más sencillo sería partir de la igualdad de la izquierda y vamos a hacerla llegar a la de la derecha a ver podría asumirse n igual a K más 1 no técnicamente no es lo que buscamos probar porque lo que queremos nosotros con nuestra inducción es ver que comprobar que siempre que esta de SK sea verdadera también lo sea la siguiente entonces vamos a partir de este hecho y probarlo para n igual a K más 1 entonces aquí simplemente lo escribo porque esto es lo que tengo y a esto es a lo que quiero llegar entonces ahora tomo esto de aquí y tengo que utilizar esta información para llegar al para llegar a este resultado entonces nosotros podemos observar aquí que esta misma suma que es la que estoy suponiendo verdadera que es de la que estoy partiendo está acá es decir si aparto por un momento el K más 1 la suma que tenía antes ya la tengo calculada por decirlo así entonces tengo K por K más 1 entre 2 más y ahora sí añado este término de aquí K más 1 y ahora tengo que buscar simplificar esta suma de manera que me quede esto entonces aquí podemos ver que hay un factor K más 1 y acá abajo también así que vamos a sacarlo de un solo un factor común K más 1 y pues esto nos deja K entre 2 más 1 esto sería igual entonces a K más 1 por K más 2 entre 2 esto en teoría debería ser suficiente para verificar lo que queríamos probar porque aunque aquí yo tengo K más 2 resulta que K más 2 es lo mismo que tener K más 1 más 1 entonces en sí hasta aquí bastaría para probar mi hipótesis de inducción entonces aquí podemos garantizar que entonces bueno aquí habiendo habiendo probado la hipótesis de inducción y habiendo probado el caso base entonces esta suma hasta n es n por n más 1 entre 2 para todo n entero positivo ok bueno pero a partir de aquí simplemente a partir de este de sacar factor común K más 1 hicimos la simplificación a la hora que aquí corresponde y pues aquí ya terminamos porque K más 2 es exactamente lo mismo que este K más 1 más 1 que está aquí entonces en sí ya llegué a lo que yo quería probar entonces luego lo que nosotros ya tenemos es que hemos probado la hipótesis de inducción y el caso base entonces entonces si ya tenemos esas dos partes podemos concluir que la igualdad es cierta para todo n entero positivo entonces vamos a hacer una más un poco más rápido es una suma parecida pero ahora para los cuadrados si empiezo a sumar los cuadrados entonces esto resulta ser igual a entre 6 entonces ahora hay que probar que esto se cumple igual para todo n entero positivo el procedimiento es similar caso base entonces nosotros aquí tenemos que si lo queremos probar para todo entero positivo nuestro caso base debe ser en n igual a 1 entonces esto nos dejaría al lado izquierdo 1 al cuadrado y al lado derecho 1 1 más 1 2 por 1 más 1 entre 6 y pues el lado izquierdo es 1 y el lado derecho también va a ser 1 porque este es 2 y este es 3 y multiplicados se cancelan con este 6 no sé no sé a qué se debe a eso la verdad yo no me ha detectado aquí ningún problema no sé qué sea no sé si será solo usted en todo caso eso es lo que alguien más verifique o bueno está bien voy a verificar una cosa y entonces vamos a continuar y vamos a hacer a perfecto vamos a desarrollar la hipótesis de inducción entonces esta hipótesis de inducción consiste en que vamos a suponer o vamos a si vamos a suponer supongamos que S de K es verdadera es decir nosotros estamos suponiendo que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así sucesivamente hasta K al cuadrado es igual a K por K más 1 por 2 K más 1 entre 6 entonces queremos probar que S de K más 1 es verdadera es verdadera es decir que 1 al cuadrado más 2 al cuadrado y así sucesivamente hasta K al cuadrado y K más 1 al cuadrado que esto sea K más 1 luego aquí sería K más 1 más 1 lo que quedaría K más 2 y aquí sería 2 por K más 1 más 1 lo que me deja 2K más 3 esto entre 6 bien esto es lo que queremos probar y de manera muy similar vamos a nosotros empezar con el lado izquierdo planteamos esta expresión entonces de nuevo la primera parte de la suma es idéntica a la que estamos suponiendo verdadera entonces toda esta parte de aquí nosotros vamos a sustituirla con esta expresión y lo que nos quedó sobrando de la suma es K más 1 al cuadrado entonces a partir de aquí es simplificación algebraica más que todo buscando llegar a esta expresión entonces ya vemos que el denominador 6 va quedando luego tengo un término K más 1 aquí y de hecho puedo sacarlo de factor común ya entonces ya va tomando forma lo que me queda es K por K 2K más 1 y el de la derecha como ya lo estoy poniendo todo debajo un mismo 6 entonces quedaría 6 veces K más 1 entonces tengo K más 1 sobre 6 y aquí pues de modo toca expandirlo para luego hacer la simplificación queda 2K cuadrado más 7K más 6 si me equivoco y pues ya por último al factorizar eso por cualquier método de de factorización podemos llegar a que esto es 2K y K y entonces vamos a ver queda impar entonces el 2 va a ir con el otro 2 de aquí entonces va a quedar el 2 acá y el 3 quedó solo de aquí con el 1 entonces así que era lo que queríamos probar aquí hice la factorización un poco y la verdad un poco rápida pero al final de cuentas la factorización queda esto que era al final está exactamente igual que como queríamos K más 1 K más 1 por K más 2 por 2K más 3 entre 6 de aquí entonces decimos que S de K más 1 es verdadera o que es verdadera entonces ya tenemos la hipótesis de inducción y nuestro caso base así que esto en general es N por N más 1 por 2N más 1 entre 6 y básicamente ahí está el esquema de inducción es más o menos el mismo siempre y ahora con este ejemplo C lo que les voy a mostrar es cómo realmente surgen en la práctica las inducciones es decir y cómo realmente es que uno las encuentra entonces digamos que uno quiere calcular esta suma perdón ¿en qué parte hay que volver a revisar? antes de las factorizaciones todavía es un poco ambivo podría decirme todavía un poco más preciso yo tengo una pregunta sí solo quisiera saber de dónde sale este 6 que le voy a marcar aquí ya lo borro ah ok sí eso lo lo mencioné es porque estamos combinando ya estas fracciones de estas dos expresiones entonces tomé el el K más 1 lo saqué de factor común y luego hice la la suma de fracciones por decirlo así entonces ya aquí tiene que aparecer un 6 ok gracias ok listo bien entonces vamos de nuevo a este problema y veamos bueno entonces cómo puedo afrontarme yo a calcular esta suma entonces aquí no se me está pidiendo que prueba alguna fórmula sino encuentre esta suma o encuentre el valor de esta suma entonces uno lo que suele hacer es bueno voy a empezar a probar algunos casos entonces si n igual a 1 entonces esta suma me queda 1 cuadrado que es 1 ok ese era el caso directo si n es igual a 2 entonces yo tengo 1 al cuadrado más y si pongo n igual a 2 me quedaría 2 por 2 4 menos 1 de a 3 al cuadrado y pues esta suma permita si disculpen acá estaba mezclando dos problemas en uno solo la suma que me interesa hacer ahorita no es sin los cuadrados es solamente los números así se estaban mezclando dos cosas entonces perdón las sumas que quiero son sin el cuadrado entonces de nuevo en el primer caso no me afectaba n igual a 1 en el segundo cuando n es igual a 2 la suma de los impares de los primeros dos impares resulta ser 4 si ahora pongo n igual a 3 la suma de los primeros tres impares es esta y el resultado es 9 ahora si yo hago n igual a 4 y hago 1 más 3 más 5 más 7 el resultado es 16 y creo que a partir de aquí podemos empezar a notar de que bueno esto es igual a n al cuadrado cuando n vale 1 esto también es igual a n al cuadrado cuando n vale 2 esto también es igual a n al cuadrado y este también entonces hay una muy buena posibilidad de que en realidad la suma sea igual a n al cuadrado entonces es muy factible esa posibilidad sin embargo no nos basta con haberlo probado para 4 casos para generalizarlo y de hecho luego voy a mostrar un ejemplo rápido de porque eso no debe no debe ser la el caso aquí lo que se debe proceder es que bueno ya tengo una una proposición hay que probarla entonces ahora vamos a realizar un proceso de inducción lo bueno de haber hecho esto es que ya cualquiera bueno todos todos estos me sirven como caso base entonces ahora venimos y decimos bueno supongamos que para algún k en este caso no sería s de k sino que sería 1 más 3 más y todos los impares hasta aquí esta suma es k al cuadrado entonces debemos probar que debemos probar que 1 más 3 y así todos los impares 2k menos 1 hasta 2k más 1 entonces debemos probar que esto es k más 1 al cuadrado y bueno resulta que en este caso es bien sencillo porque veamos que 1 más 3 más perdón más sería más 5 más 7 más puntos ofensivos más 2k menos 1 más 2k más 1 entonces y utilizando la misma técnica que hemos estado utilizando de agarrar primero esta parte esto lo que nos dejaría sería k al cuadrado toda esta parte de aquí y le sumamos 2k más 1 y bueno resulta que si quito los paréntesis no es fácil perdón no es difícil observar que no es nada más que k más 1 al cuadrado k al cuadrado 2 veces k por 1 o sea 2k más 1 al cuadrado ahí está entonces por lo tanto esta suma es igual a n al cuadrado es más para todo n entero positivo porque en nuestro caso base el valor más pequeño fue 1 entonces esto fue lo que estamos intentando corroborar que fuese la suma nuestras especulaciones nuestras hipótesis nuestras conjeturas mejor dicho y ahora probamos nuestra conjetura con inducción entonces así solo mencionar rápidamente el ejemplo en el cual la intuición no es tan no es la mejor opción entonces vamos a ver se pregunta ¿quién es mayor? 4n o en el cuadrado menos 7 entonces podemos empezar a hacer unos pequeños casos rápidamente si n igual a 1 me queda 4 y menos 6 100 igual a 2 me queda 8 y a ver serían menos 3 100 igual a 3 me queda 12 y 2 100 es 4 me queda 10 y 6 y sería aquí 9 9 y si n es igual a 5 lo que me quedaría aquí sería 20 y aquí 18 entonces prácticamente si yo voy siguiendo este esquema que va apareciendo una primera hipótesis que sería incorrecta es ver que bueno con estos casos de aquí entonces yo puedo probar que 4n es mayor que n cuadrado menos 7 por inducción y de hecho es interesante porque si uno se va por esta por esta vía uno podría creer que esta es hipótesis de inducción y empezar a probarla y probablemente no llegar a que se cumpla y la razón por la que ustedes al intentar estar probando esta esta proposición no llegan o si no encuentran la no logran probar ese paso inductivo es que en realidad esta es falsa esta proposición que está aquí es falsa y si ah bueno pero porque entonces si sigo con n igual a 6 me queda 24 ah pero aquí me quedan 36 menos 7 29 ya en n igual a 6 se invierte no digamos para n igual a 7 la brecha es aún más grande si en 49 menos 7 son 42 y entonces a partir de este punto se empieza a notar de que en si la diferencia entre estos dos va aumentando va aumentando mientras aquí solo va aumentando de 4 en 4 de hecho un análisis sencillo podría haberse hecho a partir de que bueno una cuadrática siempre va a ser mayor que una función lineal a partir de cierto punto ahora resulta que ese punto es n igual a 6 porque si ustedes tienen una función lineal de la forma 4n probablemente lo tengan algo así y la cuadrática quizá como incluso es negativa ¿verdad? empieza el vértice en negativo entonces la cuadrática incluso puede haberse así entonces en ciertos casos la lineal va a ser más grande pero a partir de este punto que en este caso es n igual a 6 va a ser mayor entonces hay que tener cuidado con esos casos iniciales porque no siempre dan la perspectiva adecuada entonces la razón bueno si ustedes hacen sus casos iniciales y logran hacer bien la demostrar la hipótesis de inducción entonces está correcto no es que va a estar malo por ahí simplemente que puede ser que con algunos casos base no sea suficiente para probar la hipótesis de inducción de hecho la formulación de verdad o la formulación que debería hacerse es que 4n es menor que n cuadrado más menos 7 para n mayor o igual que 6 entonces esta es la formulación que debe hacerse y esto es nuestra conclusión ahora lo que resta es probarlo por inducción entonces yo este es un poquito diferente a lo que hemos hecho porque no se trata de fórmulas pero por el tiempo se los voy a dejar aquí ustedes lo intenten y mañana lo revisamos rápidamente al principio de la clase entonces si no hay algo pendiente entonces vamos a quedar por aquí una consulta cuando estará más o menos las notas del segundo de la segunda prueba y la tarea si eso pues la verdad sería en cuanto pueda porque la verdad si no he tenido yo el chance de hacer eso todo el fin de semana he estado trabajando en otras cosas en otras actividades y la verdad no me quedó mucho chance entonces yo en cuanto pueda voy a intentar salir de eso lo que es seguro es que ustedes van a tener esa nota antes de empezar el tercero o sea no la última evaluación no van a irse con esa incertidumbre para la última evaluación lo van a saber antes yo tengo otra pregunta si con respecto a este tema siempre es necesario cambiarlo acá perdón o podemos trabajar siempre con N lo ideal por para demostrar el P sub 1 y el P perdón P sub N y P N más 1 como sale en el libro creo que se puede hacer en ambos o hay que hacerlo con K lo que sucede aquí es que es más que todo por lectura o sea si usted establece su su proposición en términos de N entonces lo ideal es solamente hacer un cambio de variable para que sea entendible la lectura de la solución o la de la de la demostración si el inicio aquí hubiese estado con K pudiésemos haberlo hecho con N o aquí en lugar de K pudiésemos haber puesto K no así es que así lo tenía de la tarea bueno les iba a preguntar a cambiarlo bien entonces listo no hay problema bien no sé si hay alguien más con alguna pregunta si no entonces vamos a quedar por aquí vamos a continuar mañana feliz tarde gracias 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 chau